Soy el maldito chico de los recados. Antes de empezar quiero agradeceros que estéis ahí como todos los días viendo mis vídeos y recordaros que en la descripción del vídeo tenéis enlaces de afiliado a Humble Bundle, Amazon, también enlace a Patreon, un botón de donaciones a Paypal, enlace a mi canal principal donde hago análisis de los juegos que termino, no de todos pero si de la mayoría y también hago vídeos de opinión sobre las noticias del sector de los videojuegos, dando mis opiniones de mierda, de toda la vida y también intentando meterles de vez en cuando un poquito de humor que hace falta tener un poco más de humor en este mundo de odio que tenemos en internet y también tenéis enlace a mi Twitch donde hago directos de vez en cuando, enlace a mi Twitter donde cuento cosas aparte de los videojuegos y de los videojuegos también y donde voy anunciando los directos que hago y también los vídeos que voy subiendo a los dos canales. ¡Wow! Ah, vale. Ya tengo mi nota. Está muy asustada. O sea, ese es el momento, ¿no? What the fuck? ¿Tienes un momento? Vamos a follar muy rápido, muy fuerte. ¿Tienes un momento? ¿Quieres follar? Qué absurdo, por Dios. Los auténticos intestinos de la ciudad. Y a mayor profundidad, las catacumbas de Darwin. Un vasto complejo. El sitio más seguro de toda la ciudad. El arsenal de munición central del régimen nazi. Las cosas que haríamos con esas armas. Una revuelta. Una auténtica rebelión. Esta entrada está cerrada por el agua. Es impenetrable a los de fuera. Solo hay una forma de atravesar el perímetro. Un deslizador de túnel. Los nazis los usan para el mantenimiento. Llevamos años intentando ponerlo en funcionamiento. El grandullón me recuerda al de los Goonies, ¿verdad? Esta es la primera fase del plan para acceder al refugio subacuático de Seth. Usa el deslizador para encontrar una entrada al depósito de armas de las catacumbas de Berlin. Anya ha acordado seguir tu posición con el transpondedor y darte apoyo táctico. Vale. Vale. Gracias. William, ¿me oyes? ¿Qué os iba a decir? Vas a tener que avanzar por los túneles de las cloacas para llegar a las catacumbas de Berlin. Intentaré guiarte por ellos. Se me ha ido completamente lo que os iba a decir. Ah, sí, que te da un abrazo porque le has encontrado los juguetitos. Y me recuerda muchísimo al de los Goonies. Pero mucho, mucho. A ver, esto... ¿Qué demonios? Pero si le doy para adelante, ¿me salgo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué demonios se está pasando aquí? Voy a revisar las teclas. Disculpadme un segundito. Bueno, pues como me está ocurriendo últimamente en bastantes juegos, no funcionan bien las teclas una vez remapeadas. Así que tengo que, para mover vehículos, usar el mando. No lo entiendo, no lo entiendo. Me tocan mucho las pelotas. Tengo que usar el maldito mando para mover esta mierda. ¿Por qué? Porque, porque, vale, porque guay. Pues no me gusta, no me gusta. A ver, ¿para dónde tengo que ir? ¡Ay, cómo odio los... ¡Ay, cómo odio los... Los cacharros estos de avión que van al revés! ¡Ay, cómo... ¡Ay, cómo lo odio! Las cloacas. Pues me tocan mucho las narices tener que coger el mando para hacer esta mierda. Puede que tengas que salir del deslizador de túnel para neutralizar obstáculos. No le pierdas la pista al deslizador. Es tu única fuente de oxígeno. Eh, vale. O sea, y ahora tengo que usar el mando. De niño, se estaba levantando la marea roja. Y me metí en el agua solo para desobedecer a mi padre. Y volver a coger esta mierda. O sea, es que... Es que... Esto es una mierda, macho. ¡Madre de Dios! Sí, están... No, esto es una estatua. A ver... Aquí tengo que salir. Pues nada, ya dejamos el mando porque no voy a volver a la mierda esta. Así que... Venga. Vamos allá. A los 13 años caí en un estanque. Quedé cubierto de sanguijuelas. Ahí va, que me aplasta. Corre, tío. Corre. Que te ahogas. Pues mira, sí que lo voy a necesitar. Ay, Dios mío. Qué calvario. Qué calvario. Qué calvario. Qué calvario. Sanguijuelas asquerosas. Muy bien. William, hay algo que debo decirte. Estoy embarazada. He estado leyendo este diario que me dio mi abuela. Qué susto. Es el diario de mi prima Ramona. Solía trabajar con nosotros en el psiquiátrico. Ahora está muerta. Pero guardaba muchos secretos. Y ella creía que no podía confiárselos a nadie. Así que los escribió. Transmitiré las entradas de radio a tu diario sonoro. Escúchala si tienes tiempo. Diario de Ramona. Está en polaco, pero lo traduciré. Ramona escribe. No, pero dímelo. A ver. Bueno, los nazis han llegado a... Han matado a Jesús. Bro que te dio un tiro en la cabeza. Su caballo cortaba la carretera. Él me enseñó a besar. Voy a hacer algo con esta situación. Vale. Muy bien. Me lo podríais leer mientras estoy aquí nadando con esta cosa. ¿Cómo subo? ¿Aquí? ¿Aquí? Venga. A ver. Me guardo el mandito en las piernas para cuando lo necesite. Vicos... Cuando me pasan estas cosas hago como en... Como en Hook. La película. Y digo. Odio, odio, odio a Peter Pan. Me quedo muchísimo más tranquilo. Muy bien. ¿What? Ah, vale. Ok. Cuando estés debajo del agua, te corto. Nadé mucho de joven, pero en nada tan frío como esto. Ay. Vaya. Le he dado pronto. Recoloca las norias de bombeo. ¿Qué es eso de las norias de bombeo? Vale. Aquí. Se supone que en aquella puedo pasar también. Ahora, qué manera más torpe de subir. Si abro eso un poquito más, podré pasar. ¿Verdad? Podré pasar allí también. O puedo pasar ya. Espérate. Venga. Ahí. Nada, tío. A ver. Nada. Estamos tontos. Nada. No sabe nadar. Se me ha olvidado. Suelta el cuchillo que estás nadando, desgraciado. Ah, no puedo. ¿Por qué? Nada. Vamos por debajo. Me parece que nada es mejor. Idiota. Solo sabes bucear. Capullo. Ahora no va. Muy bien. Tengo que subirlo un poquito más. Ahora no. Para adelante. ¿Por qué? Pues venga. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es que le voy a ver loco. Ahora sí. Y ahora me mato contra la máquina. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Si es que va mejor debajo del agua. ¿Verdad? Va más rápido y mejor. Y todo para coger esta mierda. Ah, no. Ahí hay más cosas. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Métete para acá. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? ¿Puedo subir aquí de alguna manera? No parece. A ver, métete bajo el agua, colega. Pues no, no parece haber nada. Bueno. Bueno, volvemos. Uy, qué mal está hecho esto, por Dios, del submarinillo. Está hecho muy mal. Pero muy mal. Bordes no jugables. Ah, Dios mío. Lo de las teclas, que la madre que me parió. Que se sale cuando le das hacia delante. Because reasons. Vamos a sacar esto. El depósito se usaba para regular el desbordamiento. Debes encontrar una forma de llegar a la plataforma del otro lado. Vale. Será por aquí. Hay su post. Y me encontraré malos. Hay su post. Bombardeó en Berlín. En el 43, un bombardeo de la RAF dañó anoche varios barrios residenciales del centro de Berlín. El bombardeo provocó lo que algunos testigos describieron como un mar de llamas que envolvía varias casas. Los primeros informes indican que una docena de civiles ha fallecido y muchos más han sido gravemente heridos. Varias personas se encuentran desaparecidas tras haber buscado el refugio de las bombas. Ok, este es el sitio. ¿Tengo que llegar hasta allí? Ah, tengo que subir el nivel del agua. Joder, qué susto me ha pegado. Los nazis han tomado... Cállate. Cállate. Los nazis han tomado la comisaría. Están pidiendo a la gente del pueblo que presten servicio como voluntarios. Me voy a presentar. Encontraré una manera de matarlos. Ok. Pero me ha dado un susto interesante, ¿eh? El... Bueno, allí ya no llego. Pero me da igual. 位置. Preguntar un núcleo. ¿De dónde estás? Ay, a ver cuando termino con esta mierda ¿Se sube? Sí Ni siquiera osa las manos ¿Ya he terminado con esta mierda? Gracias, venga A la mierda, ahí mandó De verdad Vale A los 17 Crucé a nadar el lago Forni Por unos soldaditos de plomo Pero no era tan oscuro A ver Si suelto eso seguramente petará contra aquello Y me abrirá la puerta Así que Sí, pero tú no Esto tiene que ser A ver Colega Nada A la bomba Arrea Y tú Ponte esto Que te vas a ahogar Salva afuera Hombre de Dios A ver ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, mira Ya está Pues que ni me he enterado Mira que no sabes nadar Si ya lo sé yo Ya sé yo que sabes bucear Esto es como los niños Como los niños pequeños Sabes más bucear que nadar No pasa nada No pasa nada Blaskovic Blaskovic Blakowski Joder con el puto diario de Ramona ¡Hostia! A ver El 3 Día de trabajo en el psiquiátrico Cuidando de los enfermos De noche me voy al pueblo Para prepararles la cena A los nazis en la comisaría Parece que confían en mí Creo que podré engañar a uno de ellos Si consigo apartarlo de los demás Creo que podré matarlo Nunca he matado a nadie No sé Luchar ni disparar un arma Tendré que ingeniármelas Echo de menos la universidad Quizás estoy a punto de tener Toda una experiencia de aprendizaje Junio del 40 Parece que el nazi tenía en gran estima A su madre Lo descubrí mientras se desangraba Hasta morir Con mi cuchillo clavado En el cobertizo de la taona Muti, muti Gemía Me temblaban las manos Casi se me cae el cuchillo Tuve que decirle que iba a besarlo Y me dejó llevarlo afuera A la noche Vaya con Ramona En fin Vamos a El mapa No tenemos nada No tenemos nada Tendré que bajar por ahí Porque esto estará cerrado Por supuesto Yo se subió aquí Solo para coger esa mierda Aquí habrá otra bombita Otra bombita de esas No Hay que entrar por ahí abajo Vale Muy bien Pues vamos Joder con los diarios de Ramona Macho Que susto Me tiré de cabeza al pozo Para rescatar el reloj de papá Pero no era tan profundo Que susto Sube raro Sube raro Tan raro que no sube A ver Quiero subir Eh Sube raro A ver Ramona Cinco Noviembre del 40 Parece que al nazi le encanta su salchicha Lo descubrí Mientras seguía comiéndose la cena Aunque el cianuro Debía de haber estropeado el sabor Entornó los ojos Los puso blancos Pero siguió masticando El cianuro Que robé de la botica de mi madre A veces me dan punzadas de remordimiento Pero entonces Pienso en Jakub Brozek Joder Su abuela era toda una asesina Madre de Dios Por aquí después Ahora vamos a ver Que hay por aquí Se ve que el Mayo del 41 Se ve que los nazis se duermen Después del Clivax Lo descubrí cuando el soldadito Se quedó dormido en mis brazos Bajo las sábanas Y su cara se volvió morada Por la puerta Con que lo ahogué En su sopor Mañana cumplo 18 años Joder Colega Oye Y aquí que Esto que Esto que Vamos a investigar ¿No? Uff No Ah pues me he muerto Mira bien Guay Estupendo Bien Vale O sea Esto es para morir ¿No? A ver Ha brillado algo por ahí ¿Y esto qué? Un código enigma Una lúnula de oro Que me maten Si sé lo que es Una lúnula Y ahora ¿Qué? Epa Ah vale Salgo por aquí Por aquí Y por aquí Muy bien Pues una lúnula Wala Loco A este se le atara el pairo todo ¿Eh? Ya estás dentro del depósito de armas Esta es la segunda fase del plan Para acceder al refugio subacuático de Zed En esos arsenales de munición Hay un tren de carga El tren va repleto Armas pequeñas Obuses Torpedos Y demás Para su distribución A la maquinaria bélica Así Vas a robar ese tren Las armas pequeñas Las podemos usar Para reforzar a nuestros soldados Pero el verdadero objetivo Es hacerse con el sistema de torpedos Así podrás abordar Y tomar el control De un submarino nazi Pero lo primero Es lo primero Roba el tren Localiza el tren Y diríjelo a la estación De tren subterránea Abandonada del norte Nuestra gente Te estará esperando En la estación Klaus te dará más detalles Sobre el terreno Ahí no había nada ¿Alguna caja más Que abrir? Parece que no Vale Muy bien Pues vamos a Igual Luz estroboscópica Que demonios Le voy cogiendo cosas a esto Y no sé ni para qué sirven O sea Vale Cuchillos Tatatá Tatatá y esto que what the eh que por qué me marcas para los logs bueno vamos a hacer así ahí va si te quedas ahí abajo te van a atropellar muy fuerte entonces vas a tener que ir con cuidado culega ay los diarios de Ramona cállate este es el de la salchicha este es el del clímax y mayo del 41 parece que los nazis se han vuelto perezosos lo descubrí cuando adelanté a tres de ellos que llevaban una caja de granadas creo que estoy embarazada ojalá supiera usar una pistola uff hay Ramona eh ostras esto va a ser gigantesco eh esto va a ser gigantesco y va a estar lleno de nazis míralo por ahí asoman vale hay uno dónde estás colgado ahí ahí hay otro vale muy bien estoy un pelín atrapado no pasa nada a ver tú vuelves como que que pasa si no me habéis visto ¿dónde estás? tú sal ¿dónde estás? va a salir a la que me dé la vuelta ¿dónde está el idiota este? uy la señal de radio que rayada está allí parado no está allí parado madre mía parece que ya vuelve ahí te quiero ver di que sí a la que asome es por aquí el pico zasca hola uno menos a ver a ver ¿y tú qué vas a hacer colega? aparte de estar ahí parado ¿quién me ha matado? ¿quién me ha visto? hola el perro no me lo esperaba ¿cómo me han visto? ¿quién me está pegando? ¿dónde estáis? venga sal ahí estamos todas wow ¿dónde estás? no te veo ¿dónde estás? que no te veo ahí ahí va me he caído uy qué malo soy uy qué me pasa hoy no les acierto ni por recomendación madre de dios ¿quién más me dispara? ¿dónde estás? ahí te he matado a distancia de dos milímetros vale pues ya está a ver ¿qué hay aquí? vale a ver ¿qué hay aquí? te obliguen a coger a hacer estas mierdas me parece terrible ¿quién me está disparando? cuatro ¿dónde estás? vale a ver había algo por aquí ¿no? sí por aquí por aquí ¿dónde? ahí va ¿el mapa? no ¿dónde? joder me he ido completamente aparte de hay una granada ¿qué más hay aquí? joder estoy aquí ¿será arriba? pues será arriba ¿cómo subo arriba? por aquí ¿no? por aquí no por aquí por aquí no por aquí no voy a subir Pues no sé cómo subir arriba Así que... Ah, mira, por aquí Se abre desde el otro lado Vale, guay Pues chuper Chuper, chuper Cambia los vías del tren Vale, a ver Aquí está cerrado O sea, todos los carriles que había Tanto, 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 resulta que no son nada Todo va al mismo sitio Vale O vale Conmutador Salga de control de conmutadores Pues yo qué sé, colega ¿Cómo coño llegó ahí arriba? Aquí No Aquí ¿Es posible? ¿Es posible? Pues no, tampoco Y ahí he cerrado O sea... ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué... Anda ¿Qué es eso? Oh, oh, oh ¡Hor, hor, hor! ¡Hor, hor, 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 hor! este hombre no muere nunca, me va a matar ay, le tenía que haber disparado con el de con el de electricidad me he quedado plantado delante como un idiota le he tirado tres granadas se tiene que morir what? tengo que hacerlo tontero otra vez, no me jodas oh fuck oh fuck uy, asesino de que? donde? uy, si, si, no reduce los sonidos realizados al correr aumenta la velocidad de movimiento mientras está agachado maravilloso fusil de asalto, armas de mano francotirador, pues mira hablando de francotiradores no llevo no llevo no llevo no llevo no llevo y ¡Suscríbete! No sé quién me ha visto, ni dónde, ni cuándo, ni por qué. Ah, mira. Vale, perro hecho. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde hay gente? ¿Hay más gente? Sí. ¿Ya está? Antes me ha aparecido más. ¿Verdad? Vale, pues ahora necesito... A ver, aquí... Aquí había balas. Ahí también hay balas. Muy bien. Muy hábil, la verdad. A ver, ahí. Más balas. Guay. Más balas. Guay. Déjame subir. ¿Por qué no me dejas subir? No me dejas subir. Bueno. Vamos a coger... Los diferentes... Las diferentes cajas de estas que hay. Muy bien. Para coger... Lo diré. Armadura. Porque me viene un bicho gordo. Y no quiero que me mate. Uy, está grande. Muy bien. Pues nada. Hacemos carga. Y... Vámonos. ¡Ey! ¡Jobar! ¡Mierda! Muy bien. Nada como la pistólica, oye. Qué cosa más bárbara. Funciona, oye. Que es una maravilla. Me lo he ventilado en... 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 Ya estoy pa' tonterías Venga, vamos a coger todo Y arriba A ver dónde termino Aquí habrá gente, ¿no? Pues igual no ¿Y aquí qué hay? ¡Uf! La escopeta ¡Oh! ¡Qué maravilla! Me gusta la escopeta, me encanta la escopeta Vale, aquí realineo las líneas Estas, empezar a salir people Como si no costase Nuestro equipo de tierra Está junto a la estación de tren abandonada Al norte de tu ubicación, William Te verán allí cuando llegue Ok, ok Estaba claro Estaba clarinete Que me van a salir aquí las people Eso está cerrado Así que tengo que ir por aquí Pues nada, vamos Está cerrado No me van a salir no No me van a salir No me van a salir Ah ¡Uh! ¡Quieto! ¡Fuck you! ¡Fuck you, man! Los tenía que haber cargado desde arriba Que la escopeta desde arriba no me iba a nadar tan fácil Me los tenía que haber cargado desde aquí ¡Uy, espérate, quieto! ¡Cógete esto, colega! Que te van a ir muy bien, ya verás Bueno, vamos a coger cuatro Vamos a darle a X ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué haces ahí, desgraciado? ¿Qué haces tú aquí, desgraciado? ¿Cómo habéis venido hasta aquí tan rápido, tíos? Nos da vergüenza. Uy, tengo todas las cajas aquí. ¿Pero qué? ¿De dónde coño ha salido ese? Acabo de flipar muy fuerte. Pero muy fuerte. A ver. Nuestro equipo de tierra está junto a la estación de tren abandonada al norte de tu ubicación, William. Te verán allí cuando llegue. Venga, salid, bichos. Ahí hay otro. No vais a venir por aquí ninguno. Eso me parecía. Listo. No me ha dejado. ¿Balas? No, no sale por ahí nadie. ¿Nada? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pues vale. Eh, quieto. Eso sí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vale. Hostia, si hay otro. Espérate. What the fuck? What the fuck? Me cago en la leche. Estoy muriendo un huevo, joder. ¿Qué demonios? ¿Qué cojones? No entiendo nada. Estoy flipando muy fuerte. A ver. Voy a ir a por todas. Venga. Voy a pasar de vuestro culo. Voy a ir rápido. A ver si... No sé. Igual tirándome por aquí hago más rápido. ¿Dónde estoy? Aquí. Pues sí, mira. He hecho más rápido. ¿Dónde estoy? Mierda, 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 por mierda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué tengo que huir? Yo no huyo. Hostia, pues igual sí, eh. Hostia, pues igual huyo. Hostia, pues igual sí, eh. Igual huyo muy fuerte. No. ¿Dónde está? ¿Se ha liberado de ellos? ¿Le sigue alguien? No. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Sí? No Vaya pullita me acaba de echar Madre de Dios Vamos hombre Yo cargo con el peso, usted solo aguante Muy bien pistolero Entra en el torpedo En el submarino Bachea esto en comunicaciones Y sube la baliza de antena Necesitamos radio Muy bien Ahí, respirando bien He huido muy fuerte He huido muy fuerte Tenemos un comandante por aquí Hostia ¿Qué es esto? Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Muy bien Vamos a ver A ver, vamos a Ahí está el comandante ¿Vais a venir? No, ¿verdad? Se me va a ver A la que suba por aquí Y el que está por ahí Me va a ver A la que haga algo Cualquier cosa A ver A ver A ver cómo hago esto Lárgate, pinpollo Joder ¿Está ahí todo el rato ¿Está ahí todo el rato este o qué? ¿Está mirando para ahí todo el rato? Ya te digo yo que no Alá, vete campeón Vete para allá Que necesito datos tuyos Vale Mapa actualizado Perfecto Ya tengo un montón de cositas aquí Me he dejado el casco del otro por ahí Aquí puedo subir Vale, guay Sigilo, sigilo Cada vez se me da mejor Ni de coña Sigo siendo un zote para el sigilo Espectacular Oye, se supone que ya no hacía tanto ruido Andando por aquí Eso me ha gustado Mira, vaya Ahí hay uno Sí, ese ni se ha enterado Qué demonios Pues me los estoy zumbando a todos Cosa mala, eh Y ven a uno muerto Y les da igual Qué demonios Vale Vale Pues mi Mi esto Mi Mi sigilo Se ha ido a la porra Qué te voy a decir Dónde hay que coger aquí algo O no Eh Dónde hay que coger aquí algo Ahí Vale Uy, mira Una bandeja de oro En un submarino perdido Del De 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 Ya saben que estoy aquí Pues si saben que estoy aquí Eh, diario de Ramona A ver Tengo dos diarios de Ramona A ver Julio del 41 Parece que los nazis son grandes devotos de esta comisaría Lo descubrí mientras lanzaba granadas al edificio Entraron siete granadas pero no salió ni un nazi ¿Matar nazis me convierte en asesina? No lo sé No lo creo No soy soldado Pero esto es lo que hacen los soldados Y debo volverme de acero y apartar mis emociones Como hace un soldado Agosto del 41 El nazi es muy ingenuo Lo descubrí tras fingir que me ahogaba Y ver cómo se zambullía para salvarme Con blindaje personal y todo Solo tuve que aplicar una suave presión hacia abajo Hasta que dejó de forcejear Estoy embarazada No se nota Pero creo que mi madre sospecha He decidido buscarme un apartamento Vale Oh fuck Oh fuck Oh fuck Me están dando muy fuerte Yo no pongo las dos Me pregunto Soy idiota Pon las dos Vale Toca Escopeta doble Sí Toca Escopeta doble Estoy a 40 de vida Vale O sea Ya saben que estoy aquí Me lo he cargado muy fuerte Joder Joder Madre mía Estoy bajo mínimos No sé A una que me den Me joden Tropas de disparo Y no una sola vida Uy mira Eso me mola Vale Diario de Romana Agosto del 41 Tengo mi propio apartamento Dos pisos por encima de la panadería Ya no puedo tener este bebé nazi dentro de mí Tiene que salir Me he tomado unas pastillas Del armario de mi madre No han funcionado Solo me he puesto mala Joder macho Pude ir con Ramona Colega Ramona escribe Septiembre del 41 Parece que el nazi es un conductor temerario Lo descubrí después de cortarle los frenos Y de que su coche cayera por un barranco Cuando bajaba por la montaña No lo he visto Pero había una foto en el periódico En la universidad tenía una amiga Que logró interrumpir su embarazo Consumiendo aceites de poleo Le he escrito para que me dé instrucciones Está loca Está loca esta Ramona Por cierto No sé cuánto llevo de vídeo Si es muy largo Muy largo Cortaré A medio y mitad Y irá otro para adelante Vale Me está flipando Ramona Me gusta Ramona A ver Aquí no puedo hacer nada Así que Vale 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 Mejor Aquí Mejor ¡Vamos! ¡Muere! 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 ¿Hay más? ¡Uh, sí! Ahí vienen más ¡Hostia! ¿Qué haces aquí, colega? He salido de repente en mi espalda Pues, pasa lo que pasa Que me joden, me follan vivo Es lo que tiene A ver 4 X Muy bien O sea, el tío Aguanta dos cargadores enteros La madre que lo parió ¡Vamos! 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 Ah, la hemos jodido Ah, la hemos jodido Ah, la hemos jodido la jodimos tío Pepe ¡Suscríbete! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Queda alguien? Parece que no Parece que no queda nadie A ver, ¿dónde tengo que ir? A ver, que no me veo, que no me veo A ver, ¿dónde estoy? Tengo que pasar al otro lado ¿Y cómo paso al otro lado? ¿Igual por abajo? Si se han abierto puertas y cosas Se da por aquí abajo Ah, vale, se ha abierto por ahí todo Muy bien Se acabó la alarma Menos mal, porque más molesta Ay, que molesta Hecho Ya está Ahora tengo que conectar con el chisme de radio de Klaus A ver si los... Ellos están en antena Ah, las balizas de antena Baliza Baliza Eso suena bien ¿Qué? ¿Qué? Muy bien Listo No me queda café Toca agua Eso está hecho Claro que sí Mantenga el canal abierto Blaskovich Estamos en camino Seguimos su señal ¿Sabe lo que tiene aquí Capitán Blaskovich? Este es el Vashhammer La joya de la flota de submarinos nazis Muy bien Hay un cañón nuclear en ese barco O, mejor dicho Nuestro cañón nuclear Muy bien Ahora tenemos un cañón nuclear Pues perfecto Maravilloso Era duro el Capitán hijo de puta de ese magnífico submarino Hay que reconocérselo Se llevó las claves de descifrado del cañón nuclear a la tumba ¿No disparará? Bueno, las ojivas nucleares no Con las ganas que tenía yo de meterle a calavera una bomba atómica por la garganta A por las claves de descifrado En realidad no hay ninguna clave de descifrado nuclear en la tierra ¿Se guardan en la base lunar nazi? Los Capitanes se las tienen que aprender de memoria La base lunar Es la instalación más segura de los nazis Es la instalación más segura de los nazis Es la luna Es la luna Sí Anya y Caroline están trabajando en ello ahora En Talag, aquí estamos Muy bien Pues vamos a dejarlo aquí por hoy No sé cuánto llevamos pero será un rato Así que vamos a cortar y seguiremos en el próximo capítulo de Worldfest in the New Orden Si te ha gustado, si te está gustando el contenido del canal Si te gusta lo que voy haciendo y cómo lo hago Déjame un like, suscríbete si todavía no lo has hecho O compártelo en redes Y compártelo Haz lo que quieras Compártelo en redes sociales Que eso me ayuda muchísimo a que se expanda todo mi contenido Y cada vez venga más gente En la descripción tienes enlaces de afiliados Humble Bundle Amazon Tienes el enlace a mi Patreon Donde puedes apoyarme mes a mes Tienes un botón de donaciones Por si te apetece darme algo de dinero para la causa Y también tienes enlaces a mi canal principal Con análisis de lo que voy jugando Y vídeos de opinión del sector de los videojuegos A mi Twitch donde de vez en cuando hago directos Y a mi Twitter donde cuento cosas random Y también voy anunciando los vídeos que lanzo Cada vez que se lanza un vídeo sale por ahí ¡Pah! He publicado este vídeo Entra a mirarlo Y también Le anuncio los horarios de los directos cuando los voy haciendo Nada más Espero que te haya gustado Muchas gracias por haber venido Y sed buenos Nos vemos gente